Un balance del sismo registrado la madrugada de este lunes en Turquía y en Siria, este fuerte sismo de magnitud 7,8 sacudió el sureste de la nación turca y también el norte del estado sirio en la madrugada de este lunes, dejando un saldo de casi 1800 muertos hasta el momento. En el territorio de Siria, este terremoto causó más de 780 fallecidos y 1,500 heridos, en su mayoría en zonas controladas por el gobierno del presidente Bashar al-Assad, que ordenó la puesta en marcha de un plan de emergencia nacional. En Turquía, el sismo derrumbó 2,818 edificios en 10 provincias, en el sureste de Anatolia, con las de Gaziantep y Karanman Maras como las más gravemente afectadas. El gobierno turco decretó el estado de alarma, lo que incluye la solicitud de ayuda internacional. Ankara aseguró que 45 países ofrecieron ayuda de emergencia y han movilizado equipos de rescate para socorrer a los afectados. Este es el mayor sismo registrado en Turquía desde lo ocurrido en 1999 en Izmit, que dejó miles de muertos. Uno de los símbolos de la enorme destrucción del terremoto es el histórico castillo romano de Gaziantep, que tenía más de 1,700 años de existencia y fue arrasado por el seismo.